Ay amor Quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dí que no mi amor, dí que no por favor Dí que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a mi mujer El primer tonto la será satisfacción De cualquier dolor ya te di mi corazón Ay amor Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Si hay un capricho que no he realizado Si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dí que no mi amor, dí que no por favor Dí que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a mi mujer El primer tonto ya serás satisfacción El primer tonto que te amo a mi mujer El primer tonto que te amo a mi mujer El primer tonto ya serás satisfacción El primer tonto que te amo a mi mujer El primer tonto ya serás satisfacción El primer tonto ya serás satisfacción Hoy tengo una cita especial Y no voy a fallar porque es algo muy grande Hoy tengo una cita especial Porque voy a salir con la chica que quiero Primero vamos a llevar y copita a brindar Por un amor que no sé Y después me la voy a llevar Y le voy a llenar de caricia su cuerpo Y después me la voy a llevar Y le voy a llenar de caricia su cuerpo Mamacita Y le beso la bombita Y le beso la mejilla Y le tomo sus manitos Que rico, que rico, que maravilla Y le beso la bombita Y le beso la mejilla Y le tomo sus manitos Que rico, que rico, que maravilla ¡Vamos! Hoy quiero llegar muy puntual y no hacer esmeralda ni novia bonita Yo quiero que vaya a pensar que no tengo el valor de reunirme con ella Yo quiero mirarla llegar elegante y guardarla con toda la pista Y decirle a mi bien cómo estás, sé que vas a tomar hoy te veo más bonita Y decirle a mi bien cómo estás, sé que vas a tomar hoy te veo más bonita Y le beso la boquita y le digo en el oído Vámonos pa' de eso, venga mi reina bonita quiero estar contigo Y le beso la boquita y le beso la mejilla Y le tomo su marito, qué rico, qué rico, qué maravilla Y le beso la boquita y le beso la mejilla Y le tomo su marito, qué rico, qué rico, qué maravilla Andale mi amor Y con sabor, no te rajes Y con sabor O si eres su chanchona Cáigale guante a quien le caiga, al que tenga dos quereres Cáigale guante a quien le caiga, al que tenga dos quereres Pero a mí me tiene rabia, porque tengo dos quereres Pero a mí me tiene rabia, porque tengo dos quereres ¡Se va! Yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Pero por andar buscando una Se me presentaron dos Por andar buscando una Se me presentaron dos Por ahí María Ay, yo lo pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Yo lo pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos Y detener una también Pero es malo tener dos Y detener una también Ay, boy Con dos mujeres la vida es lichosa Aunque algunas se las revientan Con dos mujeres la vida es lichosa Aunque algunas se las revientan Si una se pone rabiesa La otra se pone contenta Si una se pone rabiesa La otra se pone contenta Eso que dijo hoy Y el sabor de los tifales Gózalo, Anderson Gózalo, amor Con dos mujeres la vida es lichosa Aunque algunas se las revientan Con dos mujeres la vida es lichosa Aunque algunas se las revientan Si una se las revientan Si una se pone rabiesa Si una se pone rabiesa La otra se pone contenta Si una se revientan Gózalo, amor Si una se nos la vivena Ciudad Es un papel de las anteriores la vida es lichosa Si una se levante la vida es lichosa Porque estan bro